En el municipio de Cartago fue hallado el cadáver de un hombre de 21 años a la entrada de una finca, quien fue identificado como Luis Iván Betancur Caicedo, presentaba heridas ocasionadas por arma de fuego. Por conocimiento de las autoridades, la víctima salía de la finca cuando fue abordado por sujetos quienes lo agreden y posteriormente huyen del lugar. En el momento, las autoridades competentes se encuentran realizando las investigaciones para esclarecer los móviles del hecho. Durante labores de prevención en el municipio de Dagua por parte de la Policía Nacional, se da la captura de una mujer. Al realizar el registro, le fue hallada una bolsa de color negro, donde en su interior contenía alrededor de mil papeletas transparentes con una sustancia polvorienta, donde por medio de sus características, las autoridades corroboran si se trata de bazuco. La prendida fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de fabricación y tráfico de estupefacientes. Un hecho violento se registró en la mañana de este miércoles 19 de abril en la zona rural del municipio de Roldanillo, donde una persona resultó muerta. La víctima, quien era un adulto mayor, fue interceptada por sujetos que con armas de fuego llegaron hasta el corregimiento Morelia y acabaron con su vida en el acto. El hombre, que fue identificado como Freddy Bueno, había sido grabado esta semana por la comunidad, cuando al parecer intentaba apropiarse de una tierra que estaba ocupada, utilizando un tractor para derribar una de las paredes de la casa que se encontraba allí. Las autoridades se encuentran investigando los hechos. Un hombre fue asesinado con arma de fuego en la carretera Versalles-La Unión. El crimen sucedió en horas de la tarde este miércoles. La víctima del nuevo asesinato en el norte del valle respondía al nombre de Germain Pineda y se movilizaba en una motocicleta cuando de repente sus homicidas lo interceptaron. Los hombres que portaban armas de fuego le dispararon en varias oportunidades, produciéndole la muerte de manera inmediata. Su cuerpo quedó tendido en un costado de la vía. En el momento se indagan los móviles y autores del hecho. Dos presuntos delincuentes de 35 y 36 años, quienes estarían involucrados en el intento de robar una joyería ubicada en la carrera 23 entre calles 26 y 27 del centro de Tuluá, fueron capturados por las autoridades. Debido al esquema de seguridad del establecimiento comercial y la reacción de la policía, se logró capturar a un primer hombre y posteriormente fue detenido el segundo sujeto tras intentar huir en un vehículo, siendo perseguido por las autoridades hasta el puente Lechugas en la ciudad de Buga. De acuerdo con las autoridades, a los detenidos se les incautó un arma de fuego y un arma traumática calibre 9 milímetros. Los dos hombres, oriundos de Cali, fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien determinó enviarlos a prisión, mientras se adelanta el proceso judicial en su contra por los delitos de tentativa de hurto y porte ilegal de armas. Antes de este lunes 17 de abril, se registró un atentado sicarial en el barrio Santa Ana de Cartago. La víctima era un joven de apenas 25 años, quien fue identificado como Marlon Andrés Giraldo. Según se pudo conocer de manera extraoficial, esta persona laboraba en una reconocida droguería del municipio Norte Vallecaucano. Eider Esteban Lucero Quintero y su pareja sentimental Fernanda Quintero Cárdenas fueron las víctimas del accidente de tránsito registrado en la mañana de este lunes 17 de abril en la doble calzada a su paso por Andalucía. La pareja se dirigían hacia la capital del departamento del Quindío a bordo de una motocicleta Discover color negro de matrícula TDI 54D, cuando por hechos que son materia de investigación, perdieron el control del vehículo estrellándose contra la baranda de protección y cayendo varios metros de altura al callejón de desvío hacia el barrio La Estación. Del hombre se pudo conocer que era oriundo de Calima el Darién y de la mujer que era oriunda del municipio de Jamundí, en donde ambos residían desde el año 2020. Una de las hipótesis que manejan las autoridades de policía es que al parecer otro vehículo estaría implicado en el accidente que enluta a dos familias vallecaucanas. Las autoridades de tránsito confirmaron que el patrullero Carlos Humberto Ramírez Benavides falleció en la clínica Mariángel del municipio de Tuluá. El hombre sufrió un accidente en la madrugada de este domingo en la carrera 25 con calle 27 del centro del corazón del valle. Según información extraoficial, en el hecho estaría involucrado una carreta de reciclaje que se encontraba sobre la vía. De Carlos Humberto se conoció que era oriundo del municipio de Tuluá y que prestaba sus servicios en la capital del departamento del Quindío. Un juez de control de garantías imputó cargos luego de que la Fiscalía presentara las pruebas por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de arma de fuego agravado a Johan Alberto Brán López, presunto responsable del asesinato de un hombre de 30 años. Los hechos ocurrieron el pasado 8 de abril en Guadalajara de Buga, en donde el hoy procesado habría citado a la víctima en un parqueadero del municipio y al parecer desde una motocicleta lo hirió con arma de fuego, causándole la muerte. Gracias por ver el video.